Todo empezó en 2005 con esta macrooperación contra las mafias rusa y georgiana en España. La policía detuvo a 28 personas y lo más importante, desmontó la principal red dedicada a blanquear las ganancias del crimen organizado ruso en la costa mediterránea. El propósito fundamental es blanquear. A veces se cometen delitos y es imprescindible, sobre todo delitos que tengan que ver con actividades de corrupción. En la lista de detenidos faltaba el principal objetivo, Zahar Kalashov, un auténtico borzacone, es decir, un ladrón en la ley. Es una autoridad criminal reconocida por ladrones de inferior categoría, a quien le rinden pleitesía y a quien le tienen que dar parte de sus beneficios. ¿Para qué? Para obtener una protección suya. Kalashov estaba huido, pero Interpol seguía una buena pista. Le detuvo en Dubái al año siguiente y en 15 días fue extraditado a España. En 2010 Kalashov salió en libertad condicional, pero a los pocos meses le volvieron a detener en Marbella porque su país, Georgia, reclamaba su extradición. En la actualidad, Zahar Kalashov está cumpliendo condena en este penal, en Estremera, en la provincia de Madrid. Al poco tiempo de llegar, en noviembre del año pasado, protagonizó un episodio que instituciones penitenciarias califica de excepcional y que a día de hoy todavía no está esclarecido. Una mañana de diciembre pasado, Kalashov salió al patio. De repente, un helicóptero sin identificar sobrevoló la cárcel. El funcionario que vigilaba al preso reaccionó y le introdujo en el módulo. Para instituciones penitenciarias, uno de los riesgos es que Kalashov intente la fuga en un helicóptero. Su abogado lo niega. Eso es lo que quiere que le diga, qué horror, qué disparate. Bueno, eso puede estar muy bien para una novela o para una serie de fugas de presos, pero en el caso del señor Kalashov es que ni se le ha pasado por la imaginación. La Guardia Civil todavía no ha identificado ni al piloto ni al aparato. Es el preso más vigilado por instituciones penitenciarias, pero el de Estremera no era el primer incidente. En enero del año pasado, estando en Teixeiro, a Coruña, según la Guardia Civil, fue capaz de participar por teléfono en una cumbre mafiosa que se celebraba en Atenas. Se tuvo conocimiento o se cree que pudiera haber dirigido alguna reunión en el extranjero, reuniones que ellos llaman shotcas. A raíz de este incidente, el mafioso georgiano fue trasladado de inmediato a la cárcel de Zuera, en Zaragoza. El abogado de Kalashov defiende lo que él llama comportamiento ejemplar de su cliente en las cárceles. El señor Zajar no ha hablado con nadie desde que está en prisión, salvo con su familia en las comunicaciones telefónicas que tiene autorizadas semanalmente y, por supuesto, con sus abogados. Kalashov está cumpliendo nueve años de condena por blanqueo de capitales. Acaban en septiembre del año que viene. Una vez que sale de prisión, se le incobrará un procedimiento de expulsión y se le expulsará de España, se le trasladará a Rusia y tendrá la prohibición de entrada durante diez años. Estando en Teixeiro, un preso de origen argelino le apuñaló. Instituciones penitenciarias asegura que no fue un ajuste de cuentas. Un episodio más que sumar al historial del preso más peligroso de España.